Demos gracias a Jehová, y demos gracias a Jesús. Demos gracias a Jehová, demos gracias a Jesús. La promesa se cumplió y el Padre nos envió el fiel Consolador. Demos gracias a Jehová, demos gracias a Jesús. La promesa se cumplió y el Padre nos envió el fiel Consolador. El mundo dejé al escuchar su dulce voz. De las tinieblas salí para andar en tu luz. Al contemplar tu paz, la gloria yo vi, bendito Israel, enviado de Dios. Al contemplar tu paz, la gloria yo vi, bendito Israel, enviado de Dios. En esta ocasión, permítame saludar a un hermano que lleva cada día la obra de Dios a los lugares muy alejados en los cerros. A nuestro hermano David Chauga, quien está en sintonía. Guíame Señor, guíame Señor, guíame Señor, guíame Señor, hacia el camino de salvación. Enseñame Israel, enséñame Israel, enséñame Israel, enséñame Israel hacia el camino de salvación. El mundo dejé al escuchar su dulce voz. De las tinieblas salí para andar en su luz. Al contemplar tu paz, la gloria yo vi, bendito Israel, enviado de Dios. Al contemplar tu paz, la gloria yo vi, bendito Israel, enviado de Dios. Por el mundo andaré, llevando tu palabra de salvación a toda la humildad. Por el mundo andaré, dedicando su verdad, ordenanzando Jehová para la humanidad. Por el mundo andaré, predicando su verdad, ordenanzando Jehová para la humanidad. Por el mundo andaré, predicando su verdad, ordenanzando Jehová para la humanidad. Por el mundo andaré, bendito Israel. Por el mundo andaré, bendito Israel hacia el camino, bendito Israel. Por el mundo andaré, bendito Israel a las tinieblas. Al contemplar tu luz, la gloria yo vi, bendito Israel enviado de Dios Al contemplar su paz, la gloria yo vi, bendito Israel enviado de Dios Saludos a Chile, a nuestra hermana Elisa Baleta Y siempre agradeciendo a SM Eventos, Sonidos y Luces Gloria al Santo de Israel, el ungido de Jehová Él nos trajo vida y luz, para darnos vida y luz, oh fiel libertador Gloria al Santo de Israel, el ungido de Jehová Él nos trajo vida y luz, para darnos vida y luz, oh fiel libertador El mundo dejé, al escuchar su dulce voz De las tinieblas salí, para andar en su luz Al contemplar su paz, la gloria yo vi, bendito Israel enviado de Dios Al contemplar su paz, la gloria yo vi, bendito Israel enviado de Dios Gracias a todos mis hermanos, unidos en Cristo Firmes y firmes y muy firmes en este camino El cual Dios nos llamó, sin desmayar hasta el fin de nuestros días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!